Los chicos no saben que el lunático ha vuelto al campamento de verano. Debo avisarles antes de que sea demasiado tarde. No, no, ay. Ahí están los chicos. Dana, Hank. Oh, Dios mío. ¿Y el otro? Ah, Will. ¿Qué os han hecho? He llegado tarde. ¿Dónde está Tommy? ¿Tommy? Vale, vamos a ver dónde está Tommy. A los muelles. Y ahí está Tommy. Stacy, corre. Huye. Suelta a los monstruos. Sal de aquí. Irá por ti. No puedo aguantar más. Ah. Vale, era un guión que estaba escribiendo nuestro protagonista. Mierda. Lo llevaba sospechando desde hacía horas. El clima de Lunatic 2 es idéntico al mismo que escribiste para la película original. Repasas mentalmente todo el guión y te acabas dando cuenta de que sigue la misma estructura que su antecesora. No le puedes presentar esto a Christopher Raskin. No es extraño el poco interés que has puesto en el guión de Lunatic 2. Todos tus pensamientos están centrados en el ambicioso proyecto que hará que vuelvas a la época de Melodías del Cielo. Aquel guión que consiguió una nominación al Oscar en 1980. El célebre productor Peter Evans está luchando con el estudio para que le den luz verde al proyecto. Según él se está consiguiendo. Lo que se traduce en que estás a un paso de salir del pozo de la serie de terror. Esta mañana se reunía con los ejecutivos y tú tienes una cita en su casa para tal vez celebrarlo. Vale. Está atardeciendo. Debería ponerme en marcha. Estamos en Hollywood en 1985. Es un guionista que tuvo éxito. Clic derecho para mirar. Izquierdo para interactuar. Nada más. No tenemos nada más. Pues es un guionista que tuvo cierto éxito al principio de los 80. Con una nominación al Oscar de una película que le escribió el guión. Pero que a partir de ahí parece que no tuvo mucha suerte. Y se ha dedicado a hacer películas de serie B. Películas slasher de serie B. Quiero mi viernes 13, Alan. Fueron las palabras de Christopher Raskin. Vale. Y él escribió. Y eso fue lo que hiciste. Escribir sin ganas una descarada copia de la exitosa cinta de Sean S. Cunningham. Sin embargo, la película fue el mayor éxito de las Raskin Productions hasta la fecha. Y hoy en día está considerada como un clásico de culto. ¿Alguien entiende cómo funciona Hollywood? Porque desde luego yo no. Pues se metió en un leo. O sea, teniendo éxito, se metió donde él no quería. Lo hizo por dinero. Y tuvo éxito. Y ya no puede salir de ahí. Aunque lo está intentando. Está intentando salir de ese tipo de películas. El asesino de President's Day Killer. Era un peligroso perturbado de extrema derecha que usaba una máscara de Jimmy Carter para perpetrar una masacre durante una convención de jóvenes demócratas. Desde entonces arrastras una fama de reaccionario que te confirma lo que tú ya intuías. El fan del terror es idiota. Supongo que estas serán todos los guiones que él ha escrito. Y esta fue la que tuvo éxito de verdad. Hace dos años volvió el cine de terror tridimensional a Hollywood. Viernes 13 3D. Amityville 3D o Tiburón 3D. Fueron buenos ejemplos de ello. Y por supuesto Raskin Productions quiso sacar tajada de ello. Te encargó un nuevo slasher repleto de escenas sangrientas donde las tripas de las víctimas saltaran hacia el espectador. Sin embargo el presupuesto para variar fue tan exiguo que se descartaron la mayoría de las escenas que requerían efectos especiales más complejos de lo habitual. Pues malo. Malo yendo por ese camino. El director suplió todo ello acercando la cámara lo máximo posible a los pechos de las actrices. Raskin no puso ningún tipo de pega. Los espectadores tampoco. Intentas no centrar mucho tu atención en el cartel promocional de Lunatic. Temes un futuro escribiendo sus secuelas hasta habían entrado los años 90. Ahí está, es Lunatic. Y entonces esta cuál era. No lo dice, no dice qué película es. No te das cuenta... No le das cuerda desde que lo pusiste a escribir al guión de Lunatic. No sueles medir la hora por la luz que entra por la ventana. Si continúas así acabarás encendiendo los fogones de la cocina frotando dos palos. Es verdad. Tenemos un televisor que no sé qué hace ahí. Debería estar aquí encima de la mesa. Has perdido la cuenta de cuándo desenchufaste el televisor para no encenderlo más. No hay nada que te interese de lo que emita esta caja. Las noticias las suele leer en el periódico y las series de televisión. Te parecen cine descafeinado. Bueno, es que en los 80 eran así. Eran cine descafeinado. Hoy en día ya no. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos la máquina de escribir. La bandeja. Es un completo desastre que hay que arreglar. Aunque lo mejor sería comenzar desde cero. Un resoplido. No tiene ninguna gana de hacer ese guión. Echas un vistazo a la bandeja donde descansa el guión de la secuela del último éxito de la Rasky Production. Y te preguntas qué ha podido ocurrir. Puede que tuvieras la cabeza en otro sitio o tal vez le esté dando la razón a aquellos que argumentan que el género es lase y ya no tiene nada que decir. Bueno, la máquina de escribir. Tu fiel Olivetti, Lettera 32. La misma máquina que usó Francis Ford Coppola para escribir, por ejemplo, la magnífica escena de la muerte de Sollozo a manos de Michael Cordeone en El Padrino. Se trata de una máquina muy versátil. También puede usarse para escribirle frases estúpidas a adolescentes y hacer que chicas ligeras de ropa vayan directamente al peligro en vez de salir corriendo en dirección opuesta. No recuerdas las veces que ha reinado la tafa de café hoy. Vale, tenemos cartas. ¿Cartas de fans? ¿O no? ¿O de haters? Desde que mostraras públicamente tu repulsa a la figura de Elisa, de Elisa's Mansion o Forros, no paras de recibir cartas anónimas de sus fans deseándose la verdad de las muertes. Qué exagerado, ¿no? Empieza a llevar a la policía un par de ellas, concretamente las que te amenaza con dispararte con un fusil de francotirador y otra cuyo responsable cree que la mejor manera de acabar con tu vida sea colocar un explosivo en este apartamento. Qué exagerado. Pero acabas pensando que seguramente estén escritas por algún inofensivo adolescente con acné demasiado ocupado al estar tocándose compulsivamente con un porter de Elisa. A saber. Revista. Ya le has estado un vistazo por encima de ese número. Josh A. Romero intenta vivir por tercera vez el éxito de La noche de los muertos vivientes. Un director de teatro de Chicago debuta en el cine adaptado un relato de H.P. Lovecraft de la mano de la Empire de Charles Van. Y por último, una entrevista de la Screen Queen de Campfire Psycho, Gina Diffus. Entre otras cosas, se dedica a hablar mal de ti. Un IBM, mira, él usa una máquina de escribir, aunque tiene ordenador ahí. A ver la papelera. Es el cementerio de una de las manos a parar las malas ideas que escribes cuando te centras en tu trabajo, lo cual últimamente no para de ocurrir. Puede que sin querer hayas tirado una página que podrías considerar brillante, pero lo más seguro es que no sea así. A ver el ordenador. Christopher Raskin insistió en que debías actualizarte y para ello te proporcionó un flamante IBM PC 5150 con procesador de textos. Sin embargo, sigues prefiriendo escribir los guiones al estilo tradicional. No concibes trabajar sin el relajante martilleo de las teclas golpeando el rodillo de la máquina de escribir. Una caja, a ver. Tenemos una caja 3D. Hace 30 años se puso de moda ver ciertas películas a través de una caja provista de un plástico rojo y otro azul para dar un efecto tridimensional. Su popularidad no duró mucho. Hace 30 años. Lo del 3D empezó en los años 50. Yo creía que era mucho más moderno. En 1983 volvieron a usar el truco publicitario y esta vez la broma no tuvo tanta gracia. Mucho te temes que dentro de 30 años vuelva a creer el mismo error. Pues no está tan equivocado, ¿eh? Vale, y yo creo que deberíamos irnos para la cita que tenemos, ¿no? A ver si podemos salir de este mundo de escribir estos guiones. Cada vez que te subas a un taxi los conductores hablarán contigo. ¿Puedes desactivar esta opción desde el menú de opciones? Pues algo me dice que si la puedo desactivar es porque no van a decir nada interesante. A ver, podemos ir al apartamento de Alan, que es donde acabo de salir. A Rasking Production, que es donde tengo que entregar el guión que estoy escribiendo. A la mansión de Peter Evans o a Justin. No sé, no recuerdo si la reunión con Peter Evans era en su mansión. Vamos a ir a la mansión. Ha pasado algo. Gracias por su colaboración, agente. Buenas tardes. Oh, Goldberg. Qué tragedia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Evans? Me temo que tengo malas noticias. Evans se ha suicidado. ¿Qué? Nosotros también estamos en shock. No lo acabamos de entender. Uf. Se ha suicidado, seguro. Algo me dice que no. ¿Qué motivo le habrá llevado a suicidarse? Vamos a ver. Tenía todo a lo que pueda aspirar un hombre. No sabemos lo que pasa por la cabeza de una persona, Goldberg. Es cierto que últimamente estaba más irascible de lo habitual, pero... ¿Quién no lo está en esta ciudad? ¿Qué hace usted aquí? ¿Evans? Evans tenía ciertos documentos indispensables para la venta del estudio a los japoneses que se deberían presentar hoy. Ah, iba a vender el estudio. Iba a vender el estudio. El jefe de policía de Los Ángeles me permitió entrar para recogerlos. Ha sido muy amable de su parte. Un momento, ¿vais a vender el estudio? Esa es la idea. Ellos mandarán a partir de ahora. Por suerte, quieren que se mantenga la cúpula ejecutiva actual. Entonces, bueno, sí, todo seguiría igual. Y voy a decirte por qué quería reunirse con él para un nuevo guión. Pero claro, si todo sigue igual, es normal. Había quedado con él para hablar del proyecto. Ah, sí, bueno. Ahora hablaremos de eso, ¿vale? Uy, me da a mí que el proyecto se cancela. Como ya sabe, Evans era el único baleador de su proyecto frente a la oposición del resto de ejecutivos. Ahora que no está, me temo que la película no seguirá adelante. Me lo imaginaba. De todos modos, creo que con Evans tampoco se hubiera hecho realidad ahora que el estudio pasa a mano de los japoneses. Ellos son más de Godzilla que de Kurosawa. Si sabe a lo que me refiero. Sí. La tendencia son los héroes de acción como Stallone o Schwarzenegger. O en su defecto, películas como las que está haciendo Amblin. Mucho me temo que no haya cabida para dramas de alto presupuesto como los que usted propone. Agradecemos la labor de Peter Evans. Hizo remontar al estudio durante su peor época. Pero estamos en 1985, Goldberg. Los adolescentes mandan en taquilla. Espero que lo entienda. De todos modos, ya que está aquí, prefiero enseñarle algo. Encontré esto en la mesa del despacho junto al teléfono. Barry Landau saca una carta con el membrete de una tal Flying Saucer Pictures. Parece que se trata de un pequeño estudio de bajísimo presupuesto dedicado al terror. No acabas de entender el porqué del suicidio de Evans, pero mucho menos que él que hacía con ella en su despacho. Peter Evans hablaba con desprecio de este tipo de pequeños productores, más preocupados por ganar dinero con el cine de explotación en vez de hacer arte. Te costó Dios y ayuda a hacerle valer ante él sabiendo que eras el responsable de películas de asesinos enmascarados. Curioso, ¿verdad? Primans relacionándose con este tipo de gentuza. ¿Sabes qué? Quédesela. Su talento está más acorde con esta chusma que con nuestro estudio. He demostrado que puedo ser algo más que un guionista de Slashers. Les recuerdo que estuvo nominado a un Oscar. Eso fue ya hace tiempo, ¿eh? Cher también estuvo el año pasado. ¡Oh! Golpe bajo. Golpe muy bajo. Cójala, se me está empezando a cansar la mano. Vale, tenemos la carta. Le deseo mucho éxito en su carrera, Golper. La necesitará. Hollywood está cambiando. Ya no estamos en los 70. Adiós. Si hubo una oportunidad de volver a tocar el cielo en Hollywood, esta se ha desvanecido. Sin embargo, te sorprendes al comprobar que tu futuro estancado en la serie de B sea lo que menos te preocupa ahora. Peter Evans era una figura importante para ti. No solo porque creyera en tu proyecto e intentara mover cielo y tierra para que pudiese realizarse. Peter Evans era la persona en la que te querías convertir. Rico, bien relacionado con la industria y capaz de levantar proyectos de cine con mayúsculas. Y ahora está muerto. Por decisión propia. Ya veremos. Ya veremos si ha sido por decisión propia. ¿Cómo es posible que una persona que tiene todo lo que desearía en la vida acabe así? Echas un vistazo a la carta que te acaba de dar Barry Landau. Estimado señor Evans, efectivamente sé de qué me está hablando, así que le ruego tratar este tema en persona, ya que como usted comprenderá se trata de un asunto que se debería tratar con discreción. Atentamente, Glenn Bishop. Admiras maravillado la lujosa mansión de Peter Evans y sigues sin comprenderlo. Pero tampoco comprendes que necesitaba uno de los ejecutivos más prodigiosos de Hollywood de una de las productoras más insignificantes de Los Ángeles. Sin el proyecto que te hubiera vuelto a poner en el mapa, con un guión de secuelas que no va a ninguna parte y sin ganas de hacer otra cosa, decides indagar en por qué alguien como Emas hizo lo que hizo. Vale, ya tenemos otro sitio al que ir, a la productora de ultra baja calidad esta que nos han dado. Bueno, puedo hablar con el polisi. Agente, señor. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? Nada bueno. Ese tipo, el del cine, se ha volado la tapa de los sesos. Hay que tenerlos bien gordos para poder hacer algo así, ¿no cree? ¿Sabe si ha dejado alguna nota de suicidio? Usted ve muchas películas, ¿verdad? Más bien las escribo. Más del 90% de la gente que se suicida no deja ninguna nota. Es un mito. ¿Aún así dejó alguna? ¿A qué vienen esas preguntas? ¿Es usted periodista? No, guionista, ya se lo he dicho. ¿Ha escrito algo que haya podido ver? ¿Le suena Melodías del Cielo? No me jodas, ¿usted escribió esa película? Menudo tonto. Mary, mi mujer, me llevó a verla. Me quedé dormido. Y hasta aquí mi crítica. No importa. Aunque a ella le gustó. ¿Sabe? No debería hablar con usted sobre todo esto. Este asunto es competencia única y exclusivamente de la policía. Pero qué demonios, así podré decirle a Mary que he estado hablando con el guionista de Melodías del Cielo. Últimamente estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Así tendré algo que hablar con ella. En cuanto a la nota, no, no dejo ninguna. ¿Quieres saber algo más? Vale, ¿de verdad ha sido un suicidio? Bueno, en principio parece que sí. Pero algo me dice que no. Se refiere a si lo han asesinado haciendo que parezca un suicidio, ¿verdad? Veo cómo trabaja su mente de guionista. Temo decepcionarle. Todo parece indicar que no. No hay puertas ni ventanas forzadas. Según los compañeros, la posición con la que sujetaba el fusil con el que se voló la cabeza parece natural. ¿Puedo entrar en la casa? Me va a decir que no. Por supuesto que no. ¿Y por qué ha dejado de entrar a Barry Landau? Su amigo, el que se acaba de marchar, no es mi amigo. Ya vi cómo se alegraba deshaciéndose de usted. Orde desde arriba. Al parecer tiene buena relación con el jefe. ¿Y eso es legal? Deja entrar un civil en escena del crimen? Para nada. Podría alterarla. Incluso sustraer pruebas materiales. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho, exacto. Delante de sus narices. Se ha llevado unos documentos. Y yo pondré la correspondencia queja. No se preocupe por eso. Podría haberse negado a dejarla entrar. Se lo acabo de decir. Órdenes del jefe. Ya pondré la correspondencia queja. Oiga, no entremos en un bucle. Soy consciente de lo anómalo de esta situación. ¿De acuerdo? ¿Qué vigila exactamente? Pues supongo que para que nadie entre. La escena del crimen. Creía que se marchaban cuando precipitaban el lugar. Dentro de poco todo el mundo sabrá que un pez gordo del cine se ha volado a la tapa de los sesos. Y eso se llenará de periodistas. No sé si sabe cómo son esas gentes. Pero son capaces de saltar la valla con tal de conseguir una foto. Bueno, el cadáver estará dentro todavía, ¿no? No me agrada la idea de estar aquí plantado con una de esas estatuas vivientes de Sunset Boulevard. Lo mío es patrullar las calles, pero... Ordenes de arriba. Bueno, se lo puedo volver a preguntar. No sé por qué. ¿Mismo? No, dice lo mismo otra vez. Me marcho. Eh... A ver, ¿hay algo? Arrancar placas de mansiones de celebridades no es más típico de turistas descelebrados. Es más típico de turistas descelebrados. No de una persona como tú. Y saltar la valla... ¿Intentar saltar la valla delante de un policía? ¿Algún otro delito que quieras cometer, Alan? Vale, yo creo que el policía supongo que habrá que despistarlo... O esperar a que se vaya. En tu opinión, no hay ningún motivo para tener el puente de luces encendido... En una situación así, salvo para conceder un extra de autoridad a la gente... A la gente Jackson. Hurgar en un coche patrulla delante de un agente de la ley... Podría ser la peor de las ideas que hayas podido tener durante este día. Yo creo que aquí... No vamos a poder hacer nada. Al menos hasta que el policía no se vaya... O lo despistemos de alguna manera. Vale, tenemos un sitio nuevo al que ir... Que es la... La empresa esa de... Ala... Si es aquí... Ruinas... ¿Qué extraño? Según el miembro de la carta, aquí deberían estar las oficinas del Flying Saucer Pictures. Pues no. Es de ultra baja calidad. Es que no tienen ni oficinas. O mentían. Estaban mintiendo. Vale, voy a preguntarle a este. Eh, amigo. No sé qué te han dicho, colega, pero no mento nada. No me han dicho nada. Ni siquiera sé quién eres ni a qué te dedicas. Aunque esto último lo puedo deducir. Sí, eh. ¿Qué quieres, colega? Estoy buscando las oficinas de Flying Saucer Pictures. ¿Flying qué? Este es el número 451 de la avenida Rockside, ¿verdad? No sé, supongo, tío. Creo que debería haber unas oficinas en el lugar de estas ruinas. Ah, sí, joder. El tipo de las pelis. Un hijo de puta de mucho cuidado. Se rumorea que provocó el derrumbamiento del edificio para poder cobrar el seguro. Un escape de gas o algo así. El muy cabrón podría haberse cargado a media calle. Hay que ser muy hijo de puta para hacer algo como eso, ¿eh? ¿Sabes dónde puedo encontrar ese tipo? Se llama Glenn Bishop. Ni idea, tío. Espero que lo encuentres, pero entre rejas. Ahí es donde debe estar. ¿Conoces a alguien que me pueda decir dónde encontrar a Glenn Bishop? El dueño de la tienda de empeños. Pero ahora mismo no está. Creo que está declarando en comisaría por un problema de unas joyas o no. No sé qué historia. Ha dejado a su primo a cargo de la tienda. Pero es medio tonto. No pierdes el tiempo con él. Y en esa lavandería poder saber algo es tu primera vez. Supongo que falta una Z ahí. No hay nadie a cargo. Entra, entras, echas una moneda y lavas tu ropa. Se nota que tienes quien lo haga, ¿eh? Creo que eso es todo. Vale, tío. Vale, pues aquí nada, supongo, ¿no? Ay, no. Hay nada y en el otro lado tampoco. Habrá que esperar a que venga el dueño. Vale, la mansión ya hemos ido a Joe's Dinner. No sé para qué vamos a ir ahí. Vamos a ir a Ransky Production a ver lo que me dicen sobre el guión. Vamos, señores. Rásquenme... Rásquense esos bolsillos. Todo el dinero que os ahorráis contratando a sin papeles para cuidar vuestros jardines podríais gastarlo en ayudar a este pobre hombre. Jack. O sea, se conocen. Neil Gordon. También se conoce. Abogados. Dave Morrison. O sea, conoce a todo el mundo. Vamos a empezar por Jack. Jack Palmer. Había sido una estrella infantil de los años 30. Oh, pues qué mal acabado. Era el protagonista de Gang of Seven. Una explotación tan descarada de la pandilla. Que su mayor éxito fue que no demandaran a los productores como se merecían. Al cambiarle la voz y florecer el acné, se le perdió la pista hasta que apareció en los 50 convertido en director y un par de películas de insectos gigantes radiactivos que devoraban todo lo que se ponía por delante. Desde humanos, maquinaria militar y hasta la misma productora que acabó en quiebra. Volvió a aparecer en Hollywood en los años 80 en su última encarnación. La de un sin techo con tendencia al alcoholismo. Vamos a hablar con él, a ver. Vaya, vaya. ¿Vienes a insultarme de nuevo? ¿Qué? ¿Otra vez con esa? ¿Esto qué es? ¿Tu forma de saludar? Y dijiste que tu carrera iba tan cuesta abajo que serías capaz de tirarte por el puente del viaducto de la calle sexta con tal de no acabar como yo. Uf, qué cabrón, la verdad. Joder, Jack, no seas rencoroso. Aunque de eso hace 12 días y 46 minutos. No me gusta que me llamen rencoroso. Está bien, por enésima vez lo siento. Tengo la costumbre de decir lo que pienso. Eso no es una virtud. El mérito está en pensar lo que dices. Sabes, Alan, eres un tipo raro. No me gusta la gente. No te gusta la gente, las incómodas y aún así, no sé cómo, te las arreglas para que no te manden a la mierda. En fin, cómo va todo, fatal. Así me gusta, que no pierdas el optimismo que te caracteriza. Vale, ¿cómo te va el día? Nada aún. Acabo, pero acabo de comenzar. ¿Por qué pides en un sitio como este? Siempre me he preguntado por qué pides en un sitio como este. No me gusta sacarle el dinero a la gente de barrio. Bastante tienen con ganarlo. En cambio aquí, fíjate en todos estos yuppies. Es más, fíjate en sus manos. Están perfectas. La mayoría se gasta un dineral en hacerse la manicura. No dan un palo al agua. Consiguen el dinero a través de la especulación. Si tengo que sacarle la pasta a alguien, que sea ellos. Esta gente no es de dar limosna, Jack. Ni siquiera se dan cuenta de tu presencia. ¿Eso crees? Fíjate bien. Aplaudís el USA for Africa y a todos estos cantantes entonando el We are the one. Y a los pobres de aquí que no jodan. Pandilla de hipócritas. Tome, señor. Ah, pues mira, funcionó. Ahora que es suyo, intente no gastarlo en alcohol. Lo haría en cocaína con ustedes, pero creo que no me llegaría. ¡Oh! Que tenga un buen día. Cinco dólares. Ya tengo el día hecho. Mira tú, qué rápido. ¿Ves? Ayer emitieron una de tus películas. ¿Cuál de ellas? La de las putas arañas o las putas hormigas. La de las arañas. ¿Y tú cómo lo sabes si no ves la televisión? Lo leí en el periódico. Con todo este revival de los 50 las están reivindicando. Y sigo sin ver un centavo por ellas. Tampoco debería. La productora quebró y a saber quién tiene los derechos ahora. Pero algún cabrón debe estar lucrándose a costa de mi trabajo y yo aquí pidiendo limosna. Aunque hace poco vinieron un par de periodistas a hacerme una entrevista para una revista de estas que lee los pajilleros. No recuerdo cómo se llamaba. ¿Starlop? Me volví a sentir de nuevo un director relatando cómo se hicieron aquellas películas. Fue una buena época, Alan. Vale. Tengo cosas que hacer. Pórtate bien, Val. Vamos a hablar con Neil Gordon. A ver quién es. Neil Gordon es un apasionado del terror que dirige, escribe y edita un pequeño fanzine llamado Terrorzone. Cree que eres uno de los mejores guionistas actuales del cine de terror y está deseando que le concedas una entrevista. Como esto sigue así, no va a salir del cine de terror en la vida, ¿eh? Pero acabo viendo sus declaraciones en una revistucha hecha a base de fotocopias mal grapadas. No entra en el concepto de conceder una entrevista, pues sí. No sé si hablar con él o no, porque me va a pedir otra entrevista, seguro. Vamos a hablar con él, a ver. Te dije que no iba a concederte una entrevista, así que puedes dejar el banco libre para las personas que la necesiten. Ya me lo dejó la última, claro, la última vez, señor Goldberg. No se me olvida, fue bastante contundente. Pero no estoy aquí por usted. Intento entrevistar a Christopher Raskin. ¿No podría usted? No. Y se acabó la conversación. Papelera. Probablemente Jack ya haya cogido lo que hubiese de utilidad. Pues sí, seguramente. Y faltaría Dave Morrison. ¿Quién es Dave Morrison? Dave Morrison, el jefe de marketing de Fast & Fantastic Cycles. Lee con asombro que la Ruta 66 ya no forma parte de la red de carreteras de Estados Unidos. Parte de su nueva campaña se basa en lo relevante que era su histórica ruta. Y ya está. Pues vamos a entrar en el edificio. Nunca creí que diría esto. Otra vez lo mismo, James. Tenemos un pequeño debate. Tú eres una persona más instruida. Échame una mano. Van está diciendo que la iglesia de la Madre Tierra es una secta. Lo es. Otra igual. Debería venir un día a la iglesia, Alan. Como invitado, por supuesto. Tenemos ejercicios para mejorar el humor y ver la vida desde otra perspectiva. Antes me tiro por esa ventana. Estás malgastando tu tiempo, amigo. ¿Y tú, Pam? ¿Te apuntas? No me pagan lo suficiente para aguantar esto. Vale, se acabó. Por cierto. Ah, bueno, tenemos autosave. Voy a poner ya directamente el final. La primera película que produjo Raskin fue House by the Graveyard en el año 81. Una serie Z de Urodara del cine italiano de terror. Una estética más cercana de mediados de los 70 que de la década en la que se produjo. Vale, vamos a hablar con Pam primero. Bueno, primero, ¿quién es? Pam Lawrence es la mano derecha de Christopher Raskin. Sin ella, la compañía no sería ni la mitad de lo que es actualmente. Hay veces que te da la sensación de que está más al tanto de todo lo que sucede que su propio jefe. Por lo que sueles tratar antes con ella cualquier problema que surja. ¿Cómo va el guión? Bien. Tengo que retocarlo con una que otra cosa. Problemas con el tercer acto, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Llevo mucho tiempo trabajando contigo, cariño. Cuando todo va bien, sueltas una sola palabra. Cuando intentas justificarte, es que algo va mal. En el tratamiento del guión se veía que no tenías muy claro el tercer acto. Pero no te preocupes. Comenzamos a rodar dentro de un mes. Hay tiempo aún. Vale. Si hay tiempo. A ver quién es James Crossby. 1982 fue el año de James Crossby. Protagonizó a ese actor. Protagonizó President's Day Killer y fue admitido como miembro de la iglesia de la madre tierra. A partir de ese momento comenzaron a llevar a lloverle papeles en producciones de grandes estudios. Ni él mismo sabe a qué se debe tal meteórica carrera. Si a protagonizar una pequeña pero exitosa serie B o si la iglesia ha intercedido por él. Lo que está claro es que de vez en cuando se deja caer por la productora para convencer a Pam o cualquiera que pase por allí para que entre a formar parte de su culto. ¿En quién estará basado este personaje? ¿Os suena de alguien? Bueno, supongo que esto será... Sí. En la oficina de Christopher Raskin, que es el presidente. Vamos a hablar con él. Alan. Me he enterado de la noticia. Una pena, ¿eh? Y tanto. Eso significa que tu proyecto... A la mierda, sí. No quiero ser insensible en un momento así, pero... Son buenas noticias para Raskin Productions. Qué cabrón, ¿no? Tenemos... Alan Goldberg para rato. Qué remedio. Oh, vamos. No seas así. ¿Sabes lo que estaba mirando por la ventana cuando has llegado? La ciudad a tus pies, ¿no? Te hace sentir poderoso. No tienes remedio. Ven. Mira hacia Sunset Strip. En la esquina de Tower Records. La valla publicitaria. ¿Qué ves? Una mancha marrón y azul. Vamos, Alan. ¿Qué quieres que vea? Da el sol en la ventana y no ve una mierda. Es el cartel de Lunatic. En Sunset Boulevard. ¿Sabes qué significa eso? Nos lo podemos permitir. Estamos haciendo un montón de dinero gracias a ti. ¿Sabes de dónde vengo? Sorpréndeme. He estado reunido con Toyneck. Van a sacar una línea de figuras de acción de monstruos de terror. ¿Y sabes a quién va a ser el reclamo? El Lunatico. Están todos en esa línea, Alan. Jason Burgess. Michael Myers. Freddy Krueger. Y aprovechando el éxito de la película, quieren que tu creación sea la figura estrella. ¿No es maravilloso? Un muñeco del Lunatico. Maravilloso. Ya sé que no es la figurita que te gustaría tener entre manos, pero vamos en camino, Alan. Pronto podremos permitirnos películas de más presupuesto y de otros géneros. Llegará el día en que puedes escribir lo que quieras que yo encantado te lo produciré. Pero el éxito de las películas de terror son las que nos permitirá hacer otras cosas más arriesgadas. Es sencillo de comprender, ¿no crees? Estoy harto de escribir siempre lo mismo, Christopher. Eso es todo. Lo sé, lo sé. Pero incluso así, eres muy bueno. Hemos ganado premios gracias a ti. Y no voy a dejarte escapar. Uy, que mal suena eso. Ahora, si me lo permites, voy a seguir admirando nuestro futuro. A ver. A ver. El... El guionista, nuestro protagonista, quería salir de la serie B. Y... Estaba a punto de salir. En principio parecía que iba a salir, pero ha muerto el que le iba a ayudar. Y ha vuelto, se supone que de un... De un suicidio. Se supone que se ha suicidado. Y este dice... Que le parece bien que se haya muerto. Que es mucho mejor para él. Y que no quiere dejarlo escapar. ¿Habrá sido este tío el que lo ha matado? Se ha dejado entrever un poquito, pero a lo mejor... A lo mejor me estoy precipitando. Pero bueno. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Un armario. Más carteles. Don't go in the forest 3D y campfire psycho. Sorprendentemente, para ti fueron un éxito. Uh, cuántos guiones ha escrito este hombre. No sé si son suyos todos. Christopher siempre tiene a mano bebidas caras para amenazar las reuniones y bajar las defensas a posibles inversores. Ahora mismo no te parece de tomar ninguna copa. A ver en la mesa. No es inusual encontrarse a Christopher hablando por teléfono apoyando a los precios en la mesa y sentado como si lo hubieran tirado desde 10 metros de altura. Hay una botella de colonia en la mesa. ¿Se la lleva? Coge la botella de colonia y esperas a que Christopher no la eche de menos. Vale, pues tenemos una botella de colonia. La carta y unas gafas 3D. De vez en cuando, Christopher suele hablar de tendencias de mercado y preferencias del público señalando una página de una de estas carpetas. Tiene la sospecha que la página suele ser al azar. No necesitas saber las actuales tendencias del mercado y las preferencias del público de terror. Lo tienes claro. Sangre y tetan. Pues yo creo que aquí nada. Bueno, vamos a hablar con Christopher a ver si... Dice algo diferente. ¿Tienes un minuto? Claro. Antes de nada, ¿cómo llevas el guión? Acuérdate de hacer lo que quieras con él. Esta vez no tienes ningún tipo de interferencia por mi parte. Confío ciegamente en ti. Ah, mira, si hay mucho que hablar. El guión va perfectamente. ¿Acaso lo dudabas? Para nada. Si te he preguntado es porque eso es lo que quería escuchar. Bueno, ¿qué me querías decir? ¿Crossbite siempre tiene que estar aquí? Ah, bueno, déjalo. ¿Quieres? No molesta que una estrella se pasee por estas oficinas. Molesta que quiera captar para su secta a cualquiera que pase por delante de sus narices. ¿Sabes? A veces pienso en unirme a ellos. ¿Hablas en serio? ¿No tienes bastante con creer en las pseudociencias? Mira, ellos tienen poder en Hollywood. Ala, mucho poder. ¿Podrían ayudar a despegar definitivamente a Rasking Production? Mira, no quiero escuchar más. Solo es una idea. No quiero decir que vaya a hacerlo. ¿Te suena a un tal Glenn Bishop? Glenn Bishop. Tiene una pequeña productora. Flying Saucer Pictures. Me suena a un productor de la RKO en los 40. ¿Hablamos de la misma persona? No, creo que no. Y nada más. Vale, con James ya he hablado, ¿no? Lunatic 12. Wow, debe de estar con Tecto. Sí, no para de dar saltos de alegría. Venga, Alan, todo el mundo está hablando de la película. Están siendo un éxito. Incluso en la guardia he escuchado rumores. ¿Rumores? ¿Quieren que David Draven, el director, se encarga de la próxima película de Stallone? Aunque Rambo quiere repetir con George P. Cosmatos. El asunto es que Lunatic está en boca de todo. ¿Y del guionista? ¿Has escuchado algo? No, lo siento. ¿En qué andas trabajando ahora? Me he tomado un par de meses de descanso. No he parado de rodar últimamente. Aunque me ha estado llamando Martin. ¿Quién es Martin? Scorsese. Me quieren su próxima película. Paul también estará. ¿Paul? ¿Qué Paul? ¿McCartney? Newman. Aún no me he decidido. También estuve hablando con Brian. ¿Brian Mayer? De Palma. Oye Alan, ¿me estás vacilando? No sé qué hacer. Tal vez se lo consulte a Steven. ¿Spielberg? Bien. ¿Qué hacéis exactamente en esa secta? Oye, aquí estás hablando mucho de la secta, ¿eh? No sé si tendrá algo que ver más adelante. ¿Otra vez con esas? No somos una secta. Somos una iglesia legalmente constituida. Bueno, llámalo como quieras. ¿Pero qué hacéis allí? No se nos permite hablar de ello. Ven un día y lo compruebas por ti mismo. ¿Ves? Suena secta. ¿Qué manera de vendernos es esa? Imagínate que voy un día y acabo en un altar con cera derretida en el pecho y con cuatro octogenarios dispuestos a abusar de mí. Yola. Muy gracioso. Pero para tu información, eso jamás ocurriría. La doctrina de la iglesia de la Madre Tierra se basa en la bondad y el bien común. ¿De verdad creéis que la Tierra es un ser vivo? Supuesto. Lo que me extraña es que personas tan inteligentes como tú no lo crean. La Madre Tierra ha estado enviando señales siempre. Pero no le hemos hecho caso hasta que decidió elegir a Joseph como su portavoz. ¿Habla a través de él? Sí. ¿Y le dice lo que hacer? Exacto. Vamos a dejarlo porque me estoy sintiendo insultado. ¿Por qué? Me está tratando como un niño de cuatro años. Vale, se acabó. Bueno, Pam, como íbamos diciendo, no íbamos diciendo nada. Lo corto. Uy, ¿y este pájaro? Nada. Vale, ¿hablamos con Pam o no hemos... ya terminado todo? ¿Estás muy ocupada? Siempre lo estoy. ¿Qué necesitas? ¿Alguna idea sobre el tercer acto? Mmm, nunca has pedido consejos sobre tus guiones. Esto es interesante. ¿Qué problemas tienes con el final? La confrontación es calcada al original. Todo vuelve a ocurrir en el muelle y de la misma manera. Veamos. Tenemos a la familia Cryer, ¿verdad? Tienen que ver con el origen del lunático. Habíamos hablado de que eso lo dejaríamos para la secuela. No importa, sitúa la acción allí. Desvega los orígenes del personaje y traslada el clima hasta el granero. Ya se te ocurrirá algo para la siguiente. Bingo. Problema resuelto. Aunque no va a ser hoy cuando te pongas a ello. ¿Algún mensaje para mí? Un par de fans de Lisa han llamado hoy otra vez. Ah, ¿qué coño quieren? Verte muerto. En serio, Alan. ¿Qué te ha hecho esa chica? Nada, simplemente dije en una entrevista que no le importaba el cine de terror. Como a ti. ¿Y que su único interés era salir en televisión? En salir en televisión es enseñar carne para que los idiotas de su fan puedan masturbarse. Ya recuerda esa entrevista. Le augurabas un buen futuro como strippers si cancelaban su programa. ¡Oh, qué fuerte! ¿Algún otro mensaje? Sí, los chicos de AstoundingFX quieren conocerte. ¿Astounding? ¿Qué narices es eso? La nueva compañía de efectos de maquillaje que hemos contratado para Lunatic 2. Son muy buenos. Enhorabuena por ello. Han rechazado trabajar en la secuela de Pesadilla en el Street. Para hacer nuestra película, solo porque la escribes tú. Así, qué honor. Oh, vamos Alan, no seas así. Pásate por ahí. Quieren enseñarte el nuevo aspecto del lunático y que le des el vistazo bueno. Me da igual, como si el lunático quiere llevar una máscara de William Shander. Que le dé el visto bueno, Christopher. Están emergiendo. Han rebajado el caché por trabajar en la película. Así que déjate caer por allí. Que te enseñen lo que quieren enseñar y te haces una foto con ellos con esa sonrisa forzada característica tuya. ¿Es una orden? No lo es, pero esos chicos se merecen un agradecimiento. Mark y William son un encanto. Hazlo por mí, ¿quieres? Está bien, veré lo que puedo hacer. Ah, mira, ya puedo ir a un nuevo sitio. Pues ya está, se acabó. No hay ningún vaso a la vista, por lo que te dispones a beber directamente del grifo hasta que te das cuenta de que no quieres parecer. Te diriges a Pan para que reponga los vasos, pero la ves tan atareada que cambia de idea. Bueno, nos vamos a ir, que tenemos algún sitio más que mirar. Vale, tenemos los dos sitios que nos hemos ido, es Joe's Dinner y AstoundingFX. ¿Y la mansión seguirá igual o se habrá ido? El poli sigue ahí. El poli sigue ahí. Pues vamos aquí, Joe's Dinner, hasta que no sepa por qué tengo que ir ahí. O me quede sin sitios a dónde ir. Aquí no hay nadie. ¿Hola? ¿Pero qué? Cerebros. Más cerebros. Mierda. Ya le dije a Pan que no quería venir aquí, maldita sea. Cere. Mira amigo, no tengo el día para aguantar payasada. Abre la puerta que me largo. Déjalo estar, Gabe. Ok. Y ponga algo de música. Menudo aguafiestas. Lo siento colega, se lo solemos hacer a todo el mundo que entra aquí. Otra vez, esa Gabe, ¿para qué hemos comprado un disco de Twisted Sister? Bah. Eres un témpano de hielo. Ni siquiera te has inmutado. Un momento, voy a dejar que entre la luz. Bien, ¿qué se te ofrece? Alan Goldberg. Oh vaya, no me había reconocido con la barba, tío. Es un placer que hayas venido. Venga, acompáñame. ¿Qué te merece el nuevo aspecto del lunático? Acojonante, ¿eh? Hemos usado un nuevo material translúcido que soporta muy bien la luz y en cámara da la sensación de ser piel real. Puede colorearse en profundidad en vez de limitarse a una capa de colorido superficial. Somos pioneros en usarlo, aunque creo que Gordon Smith también está experimentando con ello. Entonces, ¿te gusta? ¿Das el visto bueno? Sinceramente, lo único que te interesa es escribir guiones de terror, es cobrar el cheque una vez acabado el trabajo. Ya sabemos qué pasa del cine de terror. El aspecto del lunático es impresionante, pero te daría exactamente igual si fuera un calcetín con dos bolas como ojo manejado por un titiritero. Sí, tenéis mi bendición. Vaya, es todo un honor. No sé si lo sabes, pero aceptamos este trabajo en vez de la secuela de pesadilla en el street por ti, tío. Escribe unas películas cojonudas. Para mí eres el mejor guionista de terror de la actualidad. Ah, ¿sí? Sí, tío. Wayne está un poco mosca porque cree que Freddy Krueger será un nuevo icono del cine de terror. A la mierda, Wayne. Y a la mierda, Freddy Krueger. El lunático es el nuevo Michael Myers, ¿eh? Bueno, ya estás aquí. ¿Podemos hacernos una foto contigo? Pues vamos a decirle que sí, claro. Ha sido un par de convenciones de cine de terror y forzar la sonrisa posando para una foto con los fans es igual de incómodo y embarazoso como andar desnudo por la calle. En otra ocasión, ¿vale? No hay problema, tío. Bueno, estás en tu casa, colega. Voy a seguir trabajando en un efecto de raskin que va a cagar la pata abajo cuando lo vea. Estoy ahí si me necesita, ¿vale, tío? Vale. Pues, no sé qué tenemos por aquí. Bote con pinceles secos. Tenemos el lunático. Buf, tenemos un millón de cosas. Betsy. Vamos a ver. Pinceles. ¿Se llevará alguno? Sí. Tengo un pincel seco. Tiene una longitud superior a los pinceles convencionales. Por muy poco que te interesan los efectos especiales de maquillaje, debes de reconocer que el nuevo aspecto del lunático es asombroso. Esos chicos tienen talento y les augura futuro en este oficio. Te dan ganas de tocarlo y comprobar que no es un pobre diablo deformado echándose una siesta en vez de un espectacular efecto especial. Bueno, vamos a empezar por la derecha porque hay muchísimas cosas. Te acercas y compruebas el nivel de detalle y realismo de todas y cada una de las prótesis. Ni se te ocurra. Si se produjera un incendio del extintor podría salvar el negocio e incluso la vida de los que trabajan aquí. Es un animal. Masa de carne. A pesar de saber que es un efecto especial te da aversión tocarlo. Betsy. ¿Quién es Betsy? Betsy es un cadáver realista que se ha tenido este año más trabajo que algunos actores. Apareció flotando en el pantal de Dark Lake 3 dentro de una taquilla de Hello Mary Sue y colgando de unas astas de ciervo en Cabin Horror. El realismo de Betsy es impresionante. Crunchy. El estreno del año anterior de Gremlins ha originado multitud de imitaciones. Los crunchies. Ha sido una de ellas. Te mataré, joven puto. Mola, ¿eh? Los crunchies han tenido tanto éxito que la productora nos encargó hacer un prototipo de juguete con ellos. Las frases son provisionales. No creo que pasen el filtro. El impresionante zombie fue obra de Wayne Bartalos para intentar convencer a George Arrovero de que Astounding podría... hacer unas criaturas dignas de aparecer en sus apocalípticas películas. Sin embargo, Romero prefirió seguir con los talentos locales de Pitchburg como el célebre Tom Sabini o el emergente Greg Nicotero. El realismo de la criatura es tan impresionante que por un momento temes que cobre vida e intente asustarte como el idiota que te recibió. Un molde de cuerpo entero de la actriz Janine Palmer sobre el que Mark está esculpiendo lo que simulará piel quemada para la película Harry 2 Espontáneos Común. No lo toques, el material aún está secándose. No sé qué más hacer. Me he llevado el pincel, pero aparte de volver a hablar con Mark... Aquí no veo nada. Aún no me creo que Alan Gorbe haya venido a visitarnos. ¿Llevas mucho tiempo en esto? Maquillando toda la vida. Mi madre cuenta que a los dos años ya estaba zombificando a mis muñecos. Profesionalmente, unos cuatro años. Las cosas me han ido bien. ¿Solo dedicáis al cine de terror? Sí, tío. Hemos rechazado algunos proyectos más gordos que no son del género. El terror es nuestra pasión. No nos dedicamos a esto porque de pequeños veíamos cómo lucía el maquillaje de Barbarous Traison, ¿sabes? Así que sois unos fans del terror. ¿Fans? El cine de terror es nuestra pasión. Cuando no estábamos trabajando, viajábamos a convenciones y festivales de terror para empaparnos del género. Nos gustan las películas de terror, su historia. Lo sabemos todo de él. Pues nada, vamos a seguir... Vamos a irnos, ¿no? Porque no creo que se pueda ir por este lado, ¿no? No. Yo creo que aquí... Sí, aquí está todo. Solo nos quedaría ir a Joe's Dinner nada más. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Ya ha salido de tu agujero. Veo que tú aún sigues en el tuyo. Eh, Joe, este local no tiene derecho de admisión. ¿Quieres que lo eche de aquí, Vicky? No ha dicho nada, al menos no me echan. Vale, vamos a hablar, podemos hablar con Vicky, con Joe, con Mac y con un cliente random que hay aquí. Como la mayoría de los aspirantes de actor, Vicky vino a Hollywood cargada de ilusiones para acabar sirviendo mesas en los muchos restaurantes de la ciudad. Ah, has pasado buenos momentos con ella y podría decirse que esa es la chica de tus sueños si no fuera por tu particular manera de soñar. ¿A qué ha venido eso? No sé a qué te refieres, esa tontería del derecho de admisión. ¿No tienes nada que decirme? Buenas tardes. Buenas. Oh, Dios. No me debes una disculpa, hace una semana tuviste otra cita con Vicky después del desastre de la última vez. En esta ocasión fue peor, te emborrachaste y comenzaste a abrar más de la cuenta. Solo recuerdas acabar la noche acostado en un taxi, empapado en el vino que probablemente Vicky te echó por encima antes de largarse y con un fuerte dolor en la mejilla. Y bien, seguro que no se acuerda de nada. En estos momentos échate menos estar ante la máquina de escribir y tener todo el tiempo del mundo para pensar las posibles respuestas que darían tus personajes. Intentas escoger las palabras que decirle a Vicky, pero probablemente esa hoja acabe en la papelera. En fin, vamos a dejarlo, ¿vale? ¿Qué dije? ¿No te acuerdas? No me había sentido tan insultado en la vida, Alan. Pero, ¿qué diablos dije? No voy a repetir lo que dijiste, bastante tuve con haberlo escuchado una vez. Bajadla vos, tortolitos. ¿Me vas a decir qué dije? No se trata de lo que dijiste, Alan. El problema está en que volviste a hacerlo. Siempre arruinas una noche especial. No entiende tu furtación, Alan. No eres el hombre que llegó a Hollywood hace años, eso es el pasado. Pero sigues teniendo trabajo, te ganas bien la vida y estás teniendo éxito. ¿Qué más quieres? ¿Quieres saber lo que es la frustración? Llevo 5 años en Hollywood y no he tenido ningún papel. Tengo 35 años. Comparto pisos con dos veinteañeras que no llevan ni dos meses aquí. Y una ha aparecido en Cheers y la otra tiene un personaje fijo en los Colby. Eso no impide que respete a la gente que quiero, ¿sabes? Está bien, lo siento. Te pido disculpas si te sentiste ofendida. ¿Qué? Y este condicional, claro que me sentí ofendida. Se te da mejor escribir guiones, ¿lo sabías? Y lo peor de todo es, Dios, soy tan idiota que volvería a salir contigo esta noche. Pero se acabó Alan. No necesito una relación así en mi vida en este momento. No te lo voy a reprochar. Ni siquiera me aguanto a mí mismo. Intenta ver la vida tal y como es Alan. Pon de tu parte si quieres que lo nuestro funcione. Piensas por un momento en volver a pedirle perdón. Esta vez de una manera menos apática y más sincera. Pero Vicky parece tenerlo tan claro que decides ahorrarte las palabras. Ya veremos. Sí, ya veremos. Bueno. A ver. Alan es un desastre, ¿eh? ¿Has ido a algún casting esta semana? A tres. Y en todo lo mismo de siempre. Demasiado joven o demasiado vieja. ¿Por qué no la metes en una de tus películas? Ya lo he intentado. Dos veces. Los productores asociados meten a sus amiguitas. No puedo hacer nada contra eso. No habrás puesto suficiente empeño. No funciona así, Joe. Solo soy el guionista y... ¿Pero por qué te estoy dando explicaciones? ¿Por qué te metes en la conversación? Porque Vicky vale mucho. Es buena actriz. Ya sé que es buena actriz. Muy buena actriz. ¿Sí? Si fuera tan buena actriz como dices, la hubiéramos visto ya en la película esa del lunático. Déjalo, Joe. Alan tiene razón. ¿Por qué lo defiendes? Tan colada estás por él que te tragas todo lo que te dice. Excusa. Si hubiera querido, ya habría salido en una de sus películas. Joe, por favor. Es tu vida. No me voy a meter que en ella. No has parado de hacerlo en todo el rato. Solo quiero lo mejor para mis empleadas, ¿vale? ¿Te queda claro? Ni siquiera, todavía ni siquiera sabe lo que dijo en la cena. ¿Se puede saber qué dije en la cena? Debería saberlo. Debería. Pero el caso es que no lo sé. Pues das memoria. No sé si hablar con Joe, porque Joe no está muy de... ¿Mac? ¿Quién es Mac? Mac Pauling es periodista freelance especializado en crítica de televisión. Se siente tan a gusto en este local que prácticamente lo usa como oficina para escribir sus artículos. Joe no pone ninguna pega. Mac deja una media de 10 dólares al día. Vale, vamos a hablar con Mac. ¿Qué tal, Mac? Vaya, estás vivo. Creía que dentro de unos días derribarían la puerta de tu apartamento y te encontrarían devorado por el gato. No tengo gato, los odio. Aunque sería un buen final para mí. Nos hemos levantado optimistas, eh. Me alegro de verte, amigo. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué estás escribiendo? Una crítica sobre la nueva Twilight Zone. Sé lo que me vas a contestar, pero conozco a un par de tipos de la CBS que me deben algunos favores. ¿No te interesaría escribir un episodio para la serie? ¿Quieres que trabaje para la televisión? No quiero acabar mis días siendo un escritor de televisión. Vamos, Alan. La televisión está cambiando. Incluso William Friedkin ha dirigido un episodio. Y puede que en un futuro tenga más libertad escribiendo para la televisión que para cine. Conozco prácticamente todo el sector y tú podrías brillar en él. Te lo agradezco, pero... No te voy a insistir más. Pero si cambias de opinión, aquí me tienes. Mac tiene contacto, Alan. A lo mejor trabajando para la televisión no te quejarías tanto. O cállate. Pues si subiera en lo que se ha convertido la televisión hoy en día, no le daría ascos, ¿eh? Veo que alguien se alegra de verme. ¿Por qué no iba...? Vale, te refieres a Joe. Te aprecia, pero ya la conoces. Ah, lo dices por Vicky. No me voy a meter en tus asuntos de pareja. No somos pareja. Lo sería y si no fueras tan... Bah, lo dicho. No me voy a meter en asuntos de pareja. Vale, faltaría hablar con Joe. ¿Se puede entrar aquí? Eh, listillo. No se te ha perdido nada ahí dentro. Vale, no me dejes entrar. Eh, Joe. ¿Cuándo vas a ponerme en el muro de la fama? No te ofendas, Alan. Pero no eres una celebridad. Eres guionista. ¿Un guionista no puede ser una celebridad? No. Es como si me hiciera una foto con un técnico de luces. Oh. ¿Qué me dice de William Goldman? ¿Lo conoces? No. ¿Lo ves? Un guionista no puede ser una celebridad. ¿Máquina nueva? ¿Se refiere a esta? ¿Esa? Sí, una de esas cosas modernas con pantalla táctil. Es de preguntas y respuestas para listillos como tú. No está teniendo mucho éxito. Los chavales prefieren disparar a navecitas. Mañana vienen a cambiarla. Así que si quieres probarla, aprovecha hoy. Pero te aviso que no hay premio. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? A ver. ¿Eres feliz entre fogones? Sí, soy feliz. Bueno, siempre estás aquí a cualquier hora empapado en su honor. Y he pensado... He pensado. El señor Hollywood ha pensado. ¿No te parece digno ese trabajo? ¿Eso es lo que insinúas? No, no. Para nada. Mira, listillo. Empecé en esto a los 14 años. Me he pasado la vida trabajando para otros y aguantando mierda. Siempre quise ponerme por mi cuenta y abrir un local como este. Ese siempre ha sido el sueño de mi vida. Y vale tanto como el tuyo de pertenecer al Olimpo del Cine. ¿Estamos? No quería ofenderte, Joe. Bah. Y listo. ¿No quieres tomar algo? No, gracias. Tenemos la máquina registradora. El establecimiento suele hacer bastante dinero. El local está bien situado. Los precios son asequibles. Y por mucho que se caje Joe, la clientela nunca escasea. Ándate con ojos si no quieres que Joe salte por la ventana de la cocina y te arranque el brazo si te ve trastear con la máquina registradora. La tarta verde. Una apetecible tarta de arándonos espera ser devorada por aquellos valientes que aún les quede algo en el estómago después de consumir los generosos menús que prepara Joe. De vez en cuando acompañas tu café con esta tarta de arándonos. Pero ya has cubierto el cupo de cafeína. Por lo tanto, no te apetece probar un trozo. Pues lo único que tenemos es la máquina. La máquina arcade solo funciona con monedas. Y no tengo monedas. Yo renuevo a la máquina arcade muy a menudo. Lo que hace que vengan asiduamente chavales a descubrir nuevos juegos y dejarte la paga semanal en ella. ¿Hay más? ¿Y la foto? Joe exhibe con orgullo sus fotografías con celebridades que o bien se habían equivocado de lugar o entraron con urgencia al lavabo. Vale, y el cliente este. Billy saborea con deleite la nueva hamburguesa del Joe's D. Ah, pues sí lo conoce. Se llama Bill. No necesitas nada de... Nada, Billy. Será no necesitas nada de Billy. Deja de disfrutar de su hamburguesa. Pues lo vamos a dejar aquí. Pues... ¿Dónde podríamos ir ahora? No se me ocurre. Al solar otra vez. Habrá que mirarlo todo de nuevo. Vale, vamos a ver si hay algo... Algo que hablar nuevo con la gente. ¿No? Mira, esto creo que no hemos hablado con él. Le eché un vistazo a tu fanzine. Ah, sí. Por encima. Antes de tirarlo a la papelera. Muy amable de tu parte. Por lo poco que leí puedo decir que escribes bien. Bastante bien. Tienes talento, chico. ¿Por qué malgastas este don en escribir sobre todo ese tipo de cine? ¿Quieres un consejo? Coge tus escritos y llévalos a Variety o Hollywood Reporter. Tendrás trabajo asegurado. Pero haz el favor de cortarte el pelo y cambiarte de ropa. No vayas con esas pintas. ¿Me dice cómo debo vestir? ¿Sobre qué debo escribir? ¿Algo más? Sí. Quítate esos pendientes. ¿Piensas esperar aquí todo el día? Tengo el día libre. Cuando vea salir el señor Raskin, intentaré que me conceda una entrevista. Espero que sea más amable con... Que usted. ¿Qué interés tienes en Raskin? Estoy trabajando en un número especial sobre los nuevos productores del cine de terror. Christopher Raskin es uno de la lista. No te confundas. Raskin no es más que un productor de explotaciones. Le importa un pimiento al cine de terror. ¿Usted cree? Trabajo para él. Si no le importa el cine de terror, no le tendría a usted como guionista. ¿Te dispones a contestar con un Yo no soy guionista de cine de terror contundente? Pero lo eres. Tampoco invertiría cada vez más presupuesto en sus nuevas películas. Ni contrataría a los mejores técnicos de efectos especiales que están emergiendo. ¿Sabe lo que hace? Pues buena suerte. Espero que Raskin no te mande a paseo como haría yo. No lo creo. Brian Jussman no lo hizo. Ni Robert Shane, ni Glenn Bishop. Glenn Bishop. ¡Ajá! Ni Charles Bang. Los productores suelen ser más amigables que ciertos guionistas. Un momento. Ahí está. Glenn Bishop. Estábamos buscándolo. Un momento. ¿Ha dicho Glenn Bishop? Glenn Bishop, sí. ¿Sabría dónde podría encontrarlo? Lo dice en serio. Hace películas en vídeo. De muy bajo presupuesto. Si quiere perder el tiempo, halla usted. Pero yo seguiría trabajando en Raskin Production. No se trata de eso. Solo quiero hablar con él de ciertos asuntos. Te repito la pregunta. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Y no me digas en Rockside Avenue. No. Ya no está allí. Tuvo un problema de una fuga de gas. Sí. Problema. O al menos eso es de lo que trataba de convencerme. Hay rumores que dicen que ya tenía una oficina nueva cuando ocurrió el supuesto desastre. Y bien. Ahora se encuentra en... Hagamos un trato. Medie con Raskin para que me conceda una entrevista y se le diré. Vaya. Ya empezamos. Dímelo y hablaré con Raskin. ¿Cree que me chupo el dedo? Hasta no hace mucho, supongo. ¿Qué edad tienes, chico? 20. Háganme este favor, señor Goldberg. Raskin no va a conceder una entrevista a un fancine. Esa es mi oferta. Ah. Vale. Ya empezamos con los tratos de... Si tú haces esto, yo te doy información. Tengo mucho que hacer. ¿Por qué no me dices dónde encontrar a Bishop? Cuando medie entre Christopher Raskin para que te conceda una entrevista ya. Pues venga, vamos a eso. Vamos a hablar con Raskin a ver si lo convenzo... Para que le dé una entrevista a este chico. No me extrañaría nada que Raskin me pida otra cosa. Alan, sírvete algo y ponte cómodo. ¿Tienes un minuto? Venga. Vamos a ver. Hay un crío que te quiere hacer una entrevista. Ah, sí. Variety, Hollywood Reporter. Un fancine. Ah, un fancine. No me interesa. El chaval te adora. No sé por qué, pero te adora. Ah, sí. Dicen que eres más que un productor de explotaciones. Que sabes lo que hace. Por supuesto que lo soy. Intento contratar a los mejores. Esas han sido sus palabras, ¿sí? Y sabe escribir tan bien o mejor que cualquier periodista de cine que conozcas. Y sabe negociar, el muy. ¿Sabes, Alan? Últimamente he estado pensando en contratar a un jefe de prensa. Eso dejaría libre a Pan. Que bastante tiene con lo que hace. Dices que el chaval es bueno. Cumpruébalo tú mismo. Acepta la entrevista. Siempre me he fiado de tu instinto y me ha ido bien. Así que, sí. Le puedes decir que pase por aquí. De acuerdo. Pero hoy no. Ha sido un día muy ajetreado. Mañana a las 10, ¿vale? Como a ti te venga bien. Pues no hay nada más que hablar. Mañana a las 10. Pues, qué fácil ha sido, ¿no? Yo pensaba que Raskin me iba a decir algo así como... Tienes que hacer esto otro por mí para... Para concederle la entrevista. Vale. Raskin acepta la entrevista. ¿En serio? He hablado bien de ti. Incluso se plantea contratarle como jefe de prensa. No me interesa. Ya tengo trabajo. ¿En qué trabajas? Mecánico. Bueno, ayudante de mecánico. ¿Cuánto ganas al mes? Da igual. No conteste. Raskin te doblaría el sueldo. Incluso lo triplicaría. Si acepto este puesto, interfiría en mis críticas a cualquier película de la productora. No eres un mercenario, ¿verdad? Eso es. ¿Tan importante es ese fanzine para ti? Es mi vida. ¿Te estás escuchando? Tienes una oportunidad de ganar mucho dinero, trabajar para un productor en auge y estar en rodajes de películas de terror. ¿Vas a desaprovechar eso? Por eso, cualquier chaval interesado en el género de terror mataría por un puesto así. ¿Puedes compaginar el trabajo con ese fanzine tuyo? Bien, creo que me lo pensaré. ¿Cuándo puedo entrevistarle? Mañana a las 10. Muchas gracias, señor Goldberg. ¿Y ahora dónde puedo encontrar a Glenn Bishop? Mansfield Avenue, número 13. Ya lo tenemos. Estupendo. Te daría las gracias si no hubiera tenido que negociar contigo. Esto es Hollywood. Sí, una frase que sirve para todo. En fin, ya no tiene sentido que esté aquí sentado. Me marcho, señor Goldberg. Gracias por su ayuda. Bien. Tenemos un nuevo sitio donde ir. Intenta venir bien vestido mañana y no con esas pintas de delincuente. Será una entrevista. Lo sé. Y quita esos pendientes. Vale, vamos a guardar. Ahora vamos a ir a ver a Bishop. A ver. Glenn Bishop. Me importa una mierda que hayas hecho todo lo posible, Tony. Tu trabajo es hacer lo imposible. No. No. ¿Dónde demonios encuentro yo ahora? ¿Quién es usted? ¿Cómo he entrado aquí? Mi nombre es Alan Goldberg. La puerta estaba abierta. Deme un minuto, Tony. No, no cuelgues. ¿Viene a ayudar? ¿Qué? Que si viene a ayudar. Porque si no ha venido a ayudar, ya se puede ir largando. Quería hablar con usted sobre Peter Evans. Ah, sí. Ese pobre diablo. Me acabo de enterar. Hasta los más grandes caen, ¿eh? Estuvo aquí la semana pasada. De eso quería hablarle. Ahora no es un buen momento. A mi director no se le ocurrió otra cosa que festejar el inicio del rodaje de la cabaña sangrienta 2 con la actriz principal ayer por la noche. ¿Y sabe de qué manera? Metiéndose una sobredosis de speedball. ¿Sabe lo que es speedball? El bueno de John Belushi sí que lo sabía. ¿Y sabe cómo acabó? Muerto. ¿Qué es cómo acabarán esos dos pobres desgraciados si no logran salir de la unidad de cuidados intensivos? Me lo tengo merecido por contratar a heroinómanos. Así que, señor Goldman, Golbert, Alan Golbert. Con un equipo de rodaje de brazos cruzados y un servidor al borde de un ataque de nervios, lamentablemente no le puedo atender en este momento. Podría ayudar. Así como, soy guionista, trabajo para Raskin Production, tengo contactos. Ah, es usted un hombre de cine. Un momento. Tony, ¿sigues ahí? Bien, porque me estoy planteando hacer cambios en Flying Saucer Picture. ¿Le gustaría trabajar para mí, señor Goldman? Golbert, eh, lo siento. No, lo siento, trabajo para Raskin Production. Ya se lo he dicho. Un momento. Tony. ¿Despedido? ¿Quién está hablando de despedirte? Así que quiere ayudar. Bien, necesito un director con experiencia. Que no me haga perder el tiempo. Si lo consigue, mándemelo directamente al número 1864 de Kenmore Avenue. Que lea el guión por encima y comience a rodarlo. Ya hablaré con él de temas económicos. También necesito a una actriz. ¡Ajá! Tenemos a la actriz correcta. Pero necesitaré verla antes. ¿Tiene algún bug de ella? Me da igual que sepa actuar o no. Si sabe, mejor. Pero no es importante. Usted ya entiende lo que busco, ¿verdad? Y una cosa más. Les grito a los dos. Sin actriz no hay película. Y sin director, tampoco. Y si no están sindicados, mejor. Ha dicho que tiene contactos, eh. Confío en usted. Y ahora, si me disculpa, Tony. Hay un tipo aquí que solucionará el tema. Debería pagarle a él en vez de a ti solo por intentarlo. Vale. ¿Cómo? Pásenme ese idiota. Eh, vale. Tenemos a la actriz correcta, que es la novia. Y tenemos al director, que es el mendigo. Así que, vamos a tener que... A ver, vamos a tener que... Que hablar con ellos y que intentar que acepten. A lo mejor la novia no está muy de acuerdo en hacer ese tipo de cine de tan bajo presupuesto. Y no sé si el director estará de acuerdo. Espera que Viso no te ofrezca un trago. El sol da de lleno en la botella y no ves ninguna nevera con hielo alrededor. Bueno, yo creo que podemos irnos. Vamos a empezar por el director, que algo me dice que va a ser el más fácil. Eh, Raskin Productions. Y vamos a hablar con Jack. ¿Te gustaría volver a dirigir? ¿Y a ti ganar un Oscar? Hay un tipo, Glenn Bishop de Flying Saucer Pictures, al que le urge contratar a un director y he pensado en ti. Es una producción barata, rodada en vídeo. No sé. Tendría que leer el guión antes. ¿Lo dices en serio? Claro que no. Con tal de rodar, grabaría hasta el cumpleaños de un chiquillo. Oye, Alan, dime. ¿Y ese tipo confiará en alguien que lleva décadas sin dirigir? No le preocupa. Solo le importa salvar la situación. Hace tiempo que no me pongo detrás de una cámara. Aunque tengo varias ideas visuales novedosas. Seguro que ya las han hecho otros. Llevo más de 20 años sin ver una película. ¿Y en vídeo, dices? Nunca he rodado en vídeo, aunque da igual. Haré trabajar más al director de fotografía. Acepto. ¿Cuándo me entrevisto con el productor? No hay entrevista. Quiere que vayas ya directo al rodaje. Le eches un vistazo por encima al guión y comiences a rodar. ¿Ahora? Ahora. Antes tengo que pasarme por el albergue y darme una ducha, como bien comprenderás. ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? Bien. Creo que el traje de gala que nos turnamos entre los compañeros estará libre esta noche. Mierda. Ayer se lo puso Benny porque tenía una cita con Sharon. Espero que no lo haya manchado. ¿Sabes a lo que me refiero? Me hago una idea. Oh, oh. ¿Qué problema hay? No puedo entrar en un rodaje sin oler con... Un director. ¿Cómo se supone que huele un director? Desde luego, no a jabón de albergue para mentir. ¿Qué más da eso? En mi época, sabías quién era el director cuando entraba por la puerta porque iba bien vestido, de arriba a abajo y olía a perfume del caro. Y eso daba respeto. No puedo entrar en ese rodaje oliendo a ducha de albergue. En cuatro horas ya tendría a los actores y técnicos albordados e indisciplinados. ¿De qué hablas? ¿Crees que estamos aún en los 50? Un director no solo tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Pero... Soy de la vieja escuela. Mira, ¿qué quieres que te haga? Que vayas directo al rodaje sin que tenga que buscarte una puñetera colonia. ¿Pero lo harás, verdad? No. De las caras, ¿eh? Yo... Gracias. Una pequeña ayuda, por favor, para que este pobre director, maldita sea... A ver... ¿No tenemos botella de colonia? Pues sí. Se la voy a dar a Jack. ¿Qué es eso? Ahí no queda nada. Venga ya, queda suficiente. ¿Qué te quieres echar? ¿La botella entera? Pues bien, estaría bien. Esas colonias de hoy en día se evaporan nada más ponérselas. No me hagas perder más tiempo. Arréglate con esto. Respeto, Alan. Respeto. Está bien. Está bien. No la quiere. Está vacía. A ver... Christopher se ha hecho tanto de ella que lleva encima es como tenerlo de espalda todo el rato. ¿Dónde puedo conseguir una botella de colonia? A ver, Pam dirá algo. No. Tampoco. Vale, a ver si Christopher tiene algo aquí. Tampoco. Tampoco. Y las bebidas ahora mismo no es nada. Nada, no recoge nada. Ay, si le echo agua, no puedo echarle agua, ¿no? Espera, a ver. Lo va a llenar de agua. Lo va a llenar de agua. Llenas la botella de colonia hasta la última gota. Vale, a ver si se lo traga. A ver si se traga esto. ¿Qué es colonia? Aquí tienes tu maldita colonia. Llena hasta los topes. Me bañaré en ella. Entonces, ¿todo bien? Una cosa más. Hostia. Por Dios, Jack. ¿Dónde es el rodaje? En 1864 de Ken Moravell. Muy bien. Estoy nervioso, Alan. No te preocupes. Ve allí y hazlo lo mejor que puedas. No creo que Bishop te ciega mucho, excepto acabar el rodaje sin complicaciones. Espero que sea así. Otra cosa. Te ha hablado Bishop de... Ya sabes. Si me ha hablado, ¿de qué? Esto de... No te sigo. De dinero, coño. ¿Qué más da? Vas a robar una película. Si te pagan poco, aún será más de lo que consigas pidiendo aquí. También es verdad. Toma esto. No lo voy a necesitar. ¿Qué me ha dado? Taza con monedas. Ah, monedas. Para la máquina. Para la máquina de arcade. Eso sí, me quedo con el billete de 5. ¿Sabes, Alan? Eres un buen hombre. No, no lo soy. Tengo que hablar con el productor y no puedo hacerlo si no consigo un director. Va, detalles de importancia. Te has dado a este pobre viejo una nueva oportunidad de su vida. Y esto te convierte en un buen hombre, aunque pienses lo contrario. Y ahora, si me disculpas... ¡Hollywood! Jack Palmer ha vuelto. Bien. Tengo. Ay, ahora... Es por allí. Vale. Tengo una taza con monedas que las puedo usar... Bueno, tengo que ir al mismo sitio. Que es el... En Jaws. ¿Dónde está Jaws Tiner? Tengo las monedas para jugar al... A la máquina arcade. No sé para qué. Pero voy a probar. Atención. El listillo va a demostrar lo que sabe. Quiz 85 Deluxe. Música, películas de terror difícil. Eh... No sé. Películas de terror. Tercera entrega de La Noche de los Muertos Vivientes. Pues no lo sé. ¿Verdad que no lo sé? ¿El regreso? No. No. No es una adaptación literaria de John Carpenter. La niebla. La niebla. La cosa sí sé que es. Y la niebla no es de Stephen King. Esa. Mira, acerté una. ¿Qué novela intenta leer el zombie bug en el Día de los Muertos? Tampoco tengo ni idea. No se puede salir de aquí porque me estoy luciendo, ¿eh? ¿Qué cintas le insertan a Max Renn en el estómago en Videodrome? No. Los chicos del maíz adoran a... Mira, ha acertado dos. Regan Magnail contacta a través de la Ouija con... Ah, tres. ¿En qué slasher es asediado el mago de Abby Copperfield? Ni idea. ¿En qué película está haciendo Nancy en Pesadilla... Está viendo Nancy en Pesadilla de Red Street? No. ¿Qué libro abre las puertas del infierno de el más allá? No. ¿Qué objeto icónico aparece en todas las historias de Cripsow? Ay, pues no lo sé. ¿Qué objeto icónico aparece en todas las historias de Cripsow? Jamie Lee Curtis no aparece en... Va a ser en una de Halloween, pero no tengo ni idea. ¿Qué objeto icónico aparece en... No, era una de las de Halloween. Dice que la leyenda... Que si anuncia su nombre aparecerá y te matará... No lo sé. ¿Qué película no se estrenó en el 81? Uf. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo se puede salir de aquí? Tengo que esperar a acabar con toda la... ¿Qué revista está leyendo Debbie? No sé qué. Mira. James Cameron, debutó como director de cine con... Juan Ante. No lo sé. Cazador de vampiros en Noche de Miedo. Juan Ante. No doy ni una. ¿Qué cinta de licántropo del 81 ganó un Oscar con los mejores efectos de maquillaje? Esa sí me la sé. No has respondido a todas las preguntas con éxito. Claro que no. Sí. No me sabía ni una. Alan, ven aquí. Sí. Perdedor. Oh, cállate. Sí, pues perdedor. Vale, vamos a hablar con Vicky a ver si la convencemos de que sea la actriz de la película. Vicky, ¿qué quieres, Alan? ¿Te gustaría actuar en una película? ¿Y a ti ganar un Oscar? Claro que sí. ¿Qué pregunta es esa? Hay un tipo que busca una actriz, ¿sí? Pero es una producción barata y... Déjame acabar porque no quiero que te hagas muchas ilusiones. Es una película de terror de muy bajo presupuesto y esto no lo puedo asegurar, pero muy probablemente tengas que salir desnuda. Después de todo este tiempo, ¿eso es lo que te consigue, Vicky? ¿Que enseñe las tetas en una película de terror? No le hagas caso, Alan. Sigue contando. Qué poca vergüenza tiene, señor Hollywood. Necesitan a una actriz ya. Hoy, más bien ahora. Aunque el productor, Glenn Bishop, debe dar el visto bueno antes. Creo recordar que te habías hecho un bug, ¿verdad? Sí, hace una semana, al salir de un casting, un tipo se me acercó. Se llamaba Barry Mitchell, dijo que era fotógrafo y que le había cautivado mi belleza. Se ofreció a hacerme un bug muy económico a cambio de utilizar una de mis fotos para el exterior de su negocio. Me pareció una oferta sensata, así que acepté. Cuando acabó la sesión, se bajó los pantalones y dijo que era hora de cobrar. El muy cerdo. Menudo viejo de puta, menudo sinvergüenza. ¿Dónde puedo encontrar a ese tipo? ¿Qué pretendes hacer? Partir la pierna. Te acompaño, Alan. No le voy a partir las piernas a nadie. Solo voy a conseguir ese bug. Gallina. Su estudio está en Vine Street, junto a la parada del distrito del bus. Sitio nuevo. Voy a encargarme de que salgas en esa película, ¿vale? Sería estupendo, Alan. Ten cuidado con ese tipo, ¿quieres? ¿De verdad no quieres que vayamos a partir las piernas a ese tipo? No, yo. La violencia es el último recurso de... ¡Gallina! Vale. Pues vamos, tenemos que conseguir el bug. A ver qué quiere a cambio. Espero que no se bajen los pantalones también. Vine Street. Vale, aquí hay un tipo. Fotografía. Esta no será Vicky, ¿no? Maldita sea. El muy caradura no solo dejó sin boca a Vicky, sino que aparte de acosarla, ha expuesto su fotografía en las fachadas sin su consentimiento. Aunque, en honor a la verdad, el magnetismo que desprende Vicky en estas fotografías es irresistible. El muy cerdo sabe bien hacer bien su trabajo. A lo mejor esta es la excusa para que nos dé el bug. Un razón. Usmear. Usmeas en la ranura. En el interior hay un par de fotografías con una nota que te llama la atención. Vamos a robarle la foto. Echas un vistazo a través de la ranura. Hay un par de fotografías sospechosas junto a una nota. Intentas meter los dedos por la ranura, pero apenas consigues forzar la foto... A ver. Con el pincel podremos llegar. Metes el pincel por la ranura y consigues tocar las fotografías con él, pero no hay manera de sacarlas únicamente con el pincel. ¿Qué necesito? Dos pinceles tipo... Palillos chinos para recoger lo que hay dentro. A ver este tipo. Espera un taxi, amigo. El tipo se limita a negar con la cabeza sin dejar de clavar la mirada en el vacío. Frank Hotz ha probado de todo para dejar de fumar. Un amigo le ha recomendado visitar al doctor Carlos Ramírez y su terapia antitabaco basada en productos naturales. En ese momento está apurando con delito y su última cajetilla antes de entrar, por si este método funciona tal y como le han dicho. Vale, eso es lo mismo que el que se pone a dieta y digo, empiezo mañana la dieta, pero hoy me inflo hasta reventar. Pues este es lo mismo. Vamos a intentar entrar aquí. A ver si el tal Carlos Ramírez nos da algo. Sí, podemos entrar. De aquí seguro que sacamos algo. Buenas tardes. ¿Tiene visita con el doctor Ramírez? No. ¿Quiere que vea si hay algún hueco para hoy? No, solo estaba mirando como si fuera una tienda. Como usted vea, si necesita ayuda, no dure en pedírmela. Vale, vemos un armario detrás de ella, pero claro, no me va a dejar abrir este armario. Libro de visitas. El cuadro muestra una serie de plantas que desconoces y sus propiedades curativas. Como buen urbanita que eres, el único tipo de planta que conoces es la maleza que brota a los pies de los edificios abandonados. Vamos a hablar con la paciente, a ver. Hola joven. ¿Primera vez con el doctor? Sí, supongo. No te preocupes, estás en buenas manos. ¿Se encuentra bien? Hoy no me puedo quejar, llevo una semana sin sinusitis. Ayer por la noche se calmó la migraña y el doctor me está ayudando a controlar la ansiedad cromática. El resto, pues, he aprendido a vivir con ello. Hoy duele más que ayer. ¿Qué le duele? El tobillo. Ayer me torcí al levantarme de la cama. No es una buena manera de empezar el día, ¿eh? Aunque el doctor tiene una pomada milagrosa para esas cosas, ¿verdad, cielo? Por supuesto, señora Salazar. Por cierto, veo que no te quedan chicles. Tendría si la gente no los cogiera de cinco en cinco. Ups. También son milagrosos. ¿Qué hacen esos chicles? Saben bien. ¿Y? Ya está, simplemente saben bien. Están hechos a base de hierbas, no como esas cosas modernas con extractos de sabe Dios qué. ¿Quiere uno? Tengo unos cuantos en el bolso. Suelo coger un puñado cada vez que vengo. No se lo digas a Rosa. No, gracias. ¿Cómo que no? Sí. Oje uno. Se lo agradezco, pero aquí tienes. Que no te vea Rosa. Vale. El chicle este... Ansiedad cromática. Bueno, vamos a terminar de hablar con la vieja. Ansiedad cromática. Nunca había escuchado tal enfermedad. Un tanto por ciento muy bajo de personas diabéticas como yo las sufren. No sé las causas, pero la vista se nos vuelve borrosa y comenzamos a ver unos halos azules y rojos. Supongo que es lo que deben ver los drogadictos cuando están en pleno viaje. ¿Y qué hace cuando le ocurre? La gente me pone nerviosa y acude rápidamente al médico. Pero el doctor Ramírez me ha enseñado a realizar unos ejercicios de respiración muy efectivos. Vale, eh... Podría ser que... Crees que este es un buen momento para borrar el chicle. Vale. ¿Se lo está comiendo? Sí. Sabe a rayos. No solo eso, la textura del chicle es como si hubiera estado un día al sol. Harto de masticar y de que se te pegue en la dentadura, intenta despegarlo de tus dientes. Te lo guardas del bolsillo para no ser tachado del cívico por tirarlo al suelo. Tengo un chicle mascado. Si uso el chicle con el pincel... Ahora se pegará... A ver... ¿Se pegará la fotografía al chicle? Metes el pincel por la ranura e intentas que las fotografías queden enganchadas al chicle. ¡Lo conseguiste! ¡Bien! Tengo fotos. Con las fotografías en tu mano te dispones a leer la nota. Lo siento, Barry. No quiero tener ese tipo de material en mi posesión. Podría buscarme un problema y tú también. Las fotografías corresponden a dos chicas desnudas en pose sensual. Ninguna de ellas debe tener más de 15 años. ¡Vaya! Vaya el Barry Mitchell. La desvaloración de Mitchell no conoce límites. Y vamos a poder... Si le enseñamos las fotografías... Le cambiamos las fotos a cambio del bug. Vamos a entrar. ¿Te lo has pasado bien en la sesión, Candy? Creo que has sido tú quien se lo ha pasado mejor. Esta sí ha accedido, ¿eh? Vas a ser una estrella, nena. Cuando revelarás la foto, Barry, me pongo a ello ahora. Te llamo en cuanto tenga listo el bug para celebrarlo. ¿Me vas a llevar a cenar? ¿A cenar? Lo vamos a celebrar aquí mismo. Pero no en el sofá. He acabado con las rodillas destrozadas. ¡Guau! Qué barba tan bien cuidada. ¿Agente de casting? No. ¿Director? No. ¿Guionista, lo siento? En ese caso, aparte de mi camino. Muy desinteresada la mujer. ¿Qué quieres, amigo? Te advierto que no hago fotos a tíos. Barry Mitchell, supongo. Sí. ¿Qué quieres? Para empezar, que te suba la braguita. He venido a recuperar el bug de Vicky Hobbs. ¿Vicky quién? La pelirroja que exhibes en la fachada sin su consentimiento. Ah, sí. Una preciosidad. Se fue sin pagar, por cierto. Es la primera vez que me ocurre, así que dile que aún guardo su bug por si se lo piensa mejor. Le vamos a enseñar. Bueno, vamos a empezar por aquí, pero nos va a dar el bug a cambio de las fotos. Ella no puede venir. No hay prisa. Estoy siempre aquí. Puedo pagarte. Pero no te hagas ilusiones. No soy Candy. No se trata de dinero, colega. Estoy podrido de dinero. Dime una cifra. Que no te enteras. Me sobra la pasta, tío. Llevo una vida que ni te imaginas. En este negocio se dan la mano dos de mis pasiones. La fotografía y las mujeres. Nadie hace las fotos mejor que yo. Y hasta que llegó tu amiga, ninguna se me ha resistido. Y ¿sabes qué? Tarde o temprano acabaré tirándome la pelirroja. Todas acaban cayendo. Así que ese bug no se paga ni con todo el dinero del mundo, colega. Está en juego mi orgullo. Vale, un director reclama el bug de Vicky. Vamos, dame una oportunidad. Tío, no le daría ese bug ni al mismísimo Juan Pablo II. ¡Hala! Dame ese bug ahora. ¿Ah, sí? ¿O si no, qué? Tengo un amigo cocinero deseando partirte las piernas. Que lo intente, aquí estaré. Cierro a las 10, por cierto. Si no le da tiempo, puede pasarse mañana. A ver, eh... ¿Qué puedo hacer para conseguir el bug? Ya te lo he dicho antes. Dile a tu novia que venga. No es mi... Bah. ¿Sabes que es delito exhibir fotos sin consentimiento? Ah, sí. Demándame. Nada, no lo va a conseguir. Pues puede que lo haga. ¿Qué hagas qué? Demandarte. No me hagas reír, tío. ¿Conoces el apellido Mitchell? Sí. En una ocasión conocí a un idiota que se apoyaba a Mitchell. Más tarde me topé con un imbécil. Mitchell se apellidaba también. Comienzo a ver un patrón. Peterson. Easton. Y Mitchell, idiota. ¿El buffet de abogados? Jordan Mitchell es mi hermano. ¿Quieres seguir jugando a este juego? Vale, vamos a... Dice... He encontrado algo en el buzón. Un momento. ¿Has estado jugando en mi buzón, hijo de puta? Así que te dedicas a fotografiar a menores desnudas, ¿eh? Sorprendente, pero no inesperado. No sé de qué me estás hablando. Debería sonarte esa fotografía. Se han hecho aquí. El fondo es el mismo. ¿Qué tienes ahí detrás? ¿Me estás acusando de hacer fotos a menores desnudas? Sí. Es una acusación muy grave, amigo. ¿Quieres que nos veamos delante de un abogado? Claro, ¿por qué no? Aunque de momento podemos vernos delante de la policía en cuanto entregue este material. Todo el mundo sabrá a qué te dedicas antes de que vayamos a juicio. Maldito hijo de... ¿Qué coño quieres de mí? Ya lo sabes. El bug de Vicky Hoff. Mierda. Espera aquí. Mierda. Mierda, mierda. Joder. Aquí tienes. Bien, tenemos el bug de Vicky. Y ahora dame esas fotografías. No las tengo aquí. ¡Ah, qué cabrón! He dicho que me las des. Ya me has escuchado. No te acerques tanto. Me acerco lo que quiero, ¿vale? Dame esas fotografías. He dicho que... ¿Qué haces? No me vuelvas a tocar. ¿Es una amenaza? Dale un puñetazo. Eso es. Bien hecho. Sueles pegar puñetazos de vez en cuando a la mesa de escribir cuando un guión se te resiste. Pero jamás a una persona. No está mal para ser la primera vez. Comprueba si te has excedido. No, el bastardo sigue con vida. Dulces sueños, capullo. Ah, se va. No puedo llevarme nada de aquí. Si intento entrar otra vez, ¿qué pasa? Bueno, voy a grabar. No tienes nada que hacer en el estudio de Barry Mitchell. Y más vale que no vuelvas por aquí. El tipo querrá cobrarse su venganza y puede que esta vez no salgas airoso. Bien. No sé, aquí en el médico este, algo me dice que tengo que hay más cosas por hacer. Y algo me dice que tiene que ver con este hombre. Frank Hodge. Y algo me dice que, de alguna manera, aquí está el libro de visitas. ¿Puede ser que tenga que cambiar el nombre de Hodge por el mío o hacerme pasar por él? Rosa no te dejará que curioses con él, vale. Pero bueno, por ahora vamos a seguir la historia. Ya tenemos el book. Y vamos a dárselo a Vicky. No, vamos a dárselo a... Ay, no. Vamos a dárselo... Al... Al productor. Eh, a Bisho. Aquí. Habla con él antes de seguir el book de Vicky, vale. Ejem, un momento Tony, yo sigo hablando con Tony. ¿Has conseguido o sí? Y a la... También. Tony, luego te llamo. Ha llegado mi ángel de las guardas. Bien, bien. Lamento no ofrecerle una silla para sentarse. Pero tuve un pequeño percarce con la antigua oficina y descuide. Muy bien, vayamos al grano. El director, ¿de quién se trata? Jack Palmer. ¿El de los insectos gigantes? ¿Sigue vivo? Lo siento, es el único que he podido conseguir. ¿Lo dice en serio? Es fantástico. ¿Lo es? ¿No ve el programa de Lisa? Suele emitir sus películas, los chavales lo conocen. Ya estoy viendo la publicidad, el regreso a la dirección de Jack Palmer. Hay que aprovechar este revival de los 50, ¿sabe? A los de Fangoria les encantará. Me gusta la elección, Goldberg. Y me gusta usted. ¿Le ha mandado al rodaje? Sí, debe estar en camino ya. Magnífico. Veamos a la chica, ¿trae el book? Sí, aquí tiene. Bien, bien, veamos. ¿Y bien? Qué ojos, qué mirada. Me recuerda a esa chica que salía en Clave Omega. La de Sam Peckinpac. ¿Cómo se llama? Meg Foster, eso es. No era un requisito indispensable, pero sabe actuar. Es la mejor actriz que pueda encontrar. Y como no había oído hablar antes de ella, no ha tenido mucha suerte. ¿A qué espera? Llámela y dele la noticia. Bien. ¿Cuántos números, no? Vicky, soy Alan. El papel es tuyo. No, no me debes nada, al contrario. ¿Joe está de acuerdo? ¿Te sustituirá a Karen? Perfecto. Que no pierda tiempo. Dígale que vaya rápido al número 1864 de Kenmore Avenue y que pregunte por Tony. El señor Bishop dice que... Ah, lo has oído. Eso es todo. Sí, ya hablaremos. Suerte, Vicky. Señor Gorber, me acaba usted de salvar la vida. ¿Cómo podría agradecérselo? Vale, ahora nos toca a nosotros. A cambio de esto... Ah, sí, quería hablar de Peter Evans. El motivo de su presencia aquí, ¿verdad? Eso es. Verá, Hollywood tiene sus mitos y sus fantasmas. Pero este del que le voy a hablar es real. La hermana de la caridad. ¿Le suena? Creo que no. Es una figura adorada por todos los que se dedican al cine. Tiene mucho dinero. Más del que usted y yo podamos imaginar. Hace y deshace a su antojo en Hollywood. Podría decirse que Hollywood le pertenece. ¿Qué tiene que ver todo esto con Peter Evans? Evans era un pobre desgraciado. Gastaba más de lo que ganaba. Se hizo traer un obedisco de Egipto probablemente para que sus perros mearan de él. Ya no le quería en el estudio. Tenía problemas de liquidez y era adicto al juego. Estaba acabado. Acudió a mí porque se enteró de que podía ponerle en contacto con la hermana de la caridad. La llamé, pero no quiso saber nada de Evans. No le servía para sus intereses. Probablemente Evans no vio ninguna salida y se pegó un tiro. Ah, pues a lo mejor se suicidó de verdad, ¿eh? Pero en cambio usted seguro que estaría encantada de conocerlo. ¿A qué se dedica la hermana de la caridad? Como es como el genio de la lámpara. Te ofrece cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Dinero, poder, lo que uno quiera. Pero te pido algo a cambio. ¿Cómo qué? Depende de lo que necesite en ese momento. Si es así, ¿cómo que usted no? No, no siempre me he dedicado al cine barato golpe. En los 40 yo era un prometedor productor de la RKO y la fastidié. ¿Quién sabe cómo hubiera acabado de no haberme ayudado ella no una sino dos veces? Dos veces, digamos que tuvimos una relación muy estrecha, si sabe a lo que me refiero. ¿Sabe qué? Hablé con ella. Hablé con ella. Le gustan los hombres como usted, con recursos. Me lo acaba de demostrar. Yo, ¿no tiene ambición? ¿Hay algo que decía con todas sus fuerzas y no hay forma humana de conseguirlo? Ella lo hará. Hágame caso. No sé yo. Cuando salga de aquí, diríjase al número 10350 de Charlon Road en Bel Air. La llamaré. Le estará esperando. Es lo máximo que puedo hacer por usted como agradecimiento. Está bien, iré a verla. No se arrepentirá. Vale, tenemos una nueva localización. Por cierto, sí. Si tiene alguna idea para una película de terror, puedo escucharlas y si me gusta, comprársela. Pero a bajo precio. De acuerdo. Saldomayın. Es un minuto. defensa. El ministerio. Gracias por ver el video.